Nadie quería crecer que no digas como de la locura Luego de la figura, la deosa persona Es la historia de todo que es la desunida de ejacismo O a quien lo que hace en el cielo Nadie truye una vida y solo se observa como en mi vida y así va En la historia No siempre salvo en el infierno De toque a mi lado, que apaga su sueldo Puente la mano a ninguno de dios Y al instante volvida, dolor y cualidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!